Ya iniciaron las prácticas del equipo de los gigantes del Cibao, los campeones nacionales en este 2022 y uno que fue clave en esa etapa para ese campeonato y parte de la temporada regular completa fue Henry Rutia que está aquí desde el primer día, Henry. Una temporada digamos relativamente corta, ¿verdad? En el invierno hay todo lo que tiene que ver con la liga mexicana. ¿Estás aquí? ¿Cuándo llegaste? No, llegué antier, llegué antier. De una vez a prepararme para tener un buen año aquí. Se anunció con bastante tiempo el hecho de que tú retornabas al equipo de los gigantes. Hubo esa conversación con el cuerpo de operaciones, con Jesús Mejía. ¿Cómo fue nuevamente hacer ese trato? Pues eso fue terminando la temporada. Ellos me hablaron y me dijeron que estaba el interés de que yo regresara. Yo les dije que sí, que sin problema. Y ahí estuvo, Jesús estuvo pendiente de mí, de mi trabajo todo el tiempo en la temporada. Me estuvo escribiendo. Tú sabes eso. Nosotros acordamos hace rato, desde el año pasado, pero este año se oficializó como ya para mayo más o menos. Y pues no, ya eso fue rápido. Nosotros estamos rápido en eso. Bueno, tuvimos la oportunidad de conversar contigo antes de que se diera esa firma. Y ya tú nos habías adelantado de que algo había estaba palabreado por lo menos de tu parte. Tú querías retornar a jugar aquí al Cibao, ¿no? Yo te dije aquella vez cuando nosotros fuimos allá al programa que sí, ya yo había hablado con Jesús. Jesús me dijo que no, tú eres de nosotros, tú vienes el año que viene. Entonces ya había que firmarme obligado porque ya yo no quería hablar con más nadie. Hablando de nivel de competencia, el año pasado, los gigantes pudieron aglutinar un equipo de una alineación Grandes Ligas. O sea, en un momento se puso lo mejor en el terreno de juego y eso le dio el campeonato. Ahora vemos desde el principio más veterano, Carlos Paguero, el mismo Juan Francisco también. Con lo de este primer día y los muchachos jóvenes que se adicionan, ¿cómo lo ves? No, pues aquí jugar va a ser difícil. Jugar va a ser difícil. O sea, estar en un line no todos los días, yo considero a Pipe a ver cómo él va a hacer eso porque realmente hay mucho talento ahí. Como tú bien dices, Xavier, Batista, Reguero, Juan Francisco, se han estado preparando el verano entero para tener una buena temporada de invierno. Entonces, va a ser bien difícil, te digo, pero lo bueno es que también le puedes refrescar un poco a los muchachos. Van a estar todo el mundo jugando, va a estar todo el mundo bien al bate y eso es bueno. Pero vuelvo y te digo, es muy difícil para Pipe, yo no sé cómo va a ser esa alineación. Hay mucha gente que dice que cuando los equipos ganan campeonatos, se acomodan. Y el hambre de ganar quizás está hacia un poquito. En tu caso, ese espíritu competitivo se mantiene, ¿verdad? A mí me gusta ganar, a mí me gusta ganar. Entonces, yo más bien me quedo con la sensación de ganar. Y si yo gané, eso es lo que yo quiero repetir. Entonces, no eso de que yo me voy a sentar a esperar y confiarme. En la confianza está el peligro, dicen. Entonces, nosotros, yo siempre te lo he dicho, esta liga es la mejor del Caribe. Y todos los equipos, todos los años están mejor y mejor y mejor. Uno no puede venir a relajarse y pensar que todo va a estar fácil. Esto no está fácil y tenemos que, somos el equipo a vencer ahora mismo por ser campeones. Entonces, hay que jugar más duro este año, creo yo. ¿Qué es lo que recuerdas con mayor alegría de la temporada pasada, fuera del título que obviamente todos disfrutamos? Pues, ¿qué te digo? Oye, ese día estuvo increíble. De verdad, ese día estuvo increíble. Pero creo que también el día que ganamos allá, la cantidad de fanáticos de San Francisco que habían era increíble. Y vinieron todos ahí con nosotros, detrás de nosotros. Entramos aquí y creo que el autobús se demoró casi cinco horas en llegar aquí al estadio. De la cantidad de gente que había en la calle celebrando. Creo que para mí, yo nunca había visto una cosa igual. Te lo digo, corazón, nunca en mi vida había visto una cosa igual. Y la verdad, me puse muy contento eso. Ya hiciste espacio. ¿En qué dedo te vas a poner el anillo de campeón que se va a entregar en esta temporada también? Ya ese, este ahí. El de matrimonio. Ese va a ser el de matrimonio, el del éxito, el de campeonato. Gracias Henry, te deseamos muchísimo suerte y ojalá puedas estar la temporada completa hasta el campeonato nuevamente con los gigantes. Yo mediante, esa es la idea. Vamos a trabajar duro, a ver en qué puedo ayudar al equipo. Siempre ande 100% mío ahí y Dios quiera y nos vamos a llevar el bicampeonato aquí. Así será. Revalidar la corona es la meta, dice Henry Rutia. Aquí en estas prácticas de los gigantes del Cibao 2022.